¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos está paseando en mudra sanarea Y los dos no se va mirando cuando la piel es total Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción Es algo de una reloj que vos querés hacer mía Esa ensalga melodía nacida en el corazón Segura, ocurra por humilde rasgos Un popo en la audición, un parzano le cantó con versos improvisados A la vida, reclamado de izquierdo en calle nació Esa nació como el suelo en pago del sol Donde quema mucho sol, cepita, cigarros, chalas Donde se canta, mirando y ser tíos es un honor Chacarera, chacarera, melodía, monse, alá Esa luz es un gran graminos de siga y puma Son más tíos en la iguna, y aquí dejé lo que está A la vida, reclamado de izquierdo en la audición A la vida, reclamado de izquierdo en la audición Y sin saber por qué, pero yo les aseguro En mi corazón es duro, pero aquel día flojé Es que me te suelo querido y ahora yo me nací Soledad, feliz, feliz, alegremente cantando Es cambio, vivo, llorando, igualito que crejí Los años de la vida, reclamado de izquierdo en la audición Y si me voy a cortar, me hace que te hecha el olvido Alquí está te hago querido y no me busque más allá Alquí atrás no me voy a salir cambiada de mí Se me fue, lo que es así, si quieres darme la gloria Es lo que era mi gloria, la doble que está así En mi vida de izquierda siempre me pongo a pensar ¿Cómo pueden olvidar alguno de mis paisanos? Ya no, padre, padre, hermano, con tanta facilidad El día que el año no ha desplendido de esa manera Hoy ya la charcarera por otra danza encostada El suelo es la más vigilada nuestra plaza campeón Hoy ya la charcarera por otra danza ticking